Música Hola amigos y así estamos en un entras de cámara ya Culmitando una de las reuniones verdad que estuvimos aquí en el proyecto Agape Junto a Don Ronnie, ahí está Don Ronnie grabando para la familia de Guatemala O Esperanza de Guatemala Don Ronnie mi amigo que no se quiere terminar su paso de pizza Ahí se le vamos a entrar porque si no se va a mosquear aquí mano Nunca Esa es de jamón y queso Y champiñones Realmente nunca habíamos tenido una convivencia así grande verdad aquí en la casa Primera vez que vienen los jefes y nos vienen a dar mucha alegría aquí verdad Ahí estamos comiendo un pedazo de pizza Esta casi no como yo, o sea no había probado yo No es la que, la que... Más de liros esa y la pizza dominos No si pero hawaiana la que lleva piña Esa es la que más le gusta Los huiros son los niños son los que piden Ya sé cual es la que más le gusta Bueno si me gusta la caballera también pero esa está rica también O sea lo que te quiero entender es que yo no había probado de esto No Ajá Esa es de, esa es de a metro creo yo Ajá Una vez que yo fui a, cuando yo estaba, ahorita que reparto va con la mochila y todo Me pidieron dos pizzas de esas Y me dijeron ya están pagadas, ahora es de irlas a traer Que si cuando las fui a traer no cabían en mi mochila ¿Qué hiciste? Eh, le llamé al señor de, de donde era y le dije mire En mi mochila las pizzas ya, como gracias a Dios por la mochila que me regaló una paisana con mucho cariño Eh, esa mantiene las cosas calientes va, o sea si las sacan recién salida del horno y lo meto ahí Llega así hasta la casa verdad, o hasta donde sea, es la entrada Y llegan calientes, que si le llamé al señor y le dije miren me las voy a tener que llamar afuera Después les puse bolsa porque queda la mitad, mi bolsa es la más grande que hay Yo tengo la, en teoría tengo la más grande ahorita acá en San Antonio Pero, no fue capaz para llevarse No porque es de 58 centímetros y es el de metro y ya lo, menos, menos de un poquito del metro pero Menos del metro Como 90 centímetros, 80 centímetros por ahí Ahorita quitándomela, voy a medirla con la Para quitarme la maña, la duda verdad Hasta Doña Rosario que ahora vamos a hacer más un poco, vamos a estar un poco más cerca de vecinos verdad Si, ya se vino más para acá Ajá, ya solo nos va a separar lo que es el Un terreno Un terreno, ajá, donde está el, el, como se llama esto Donde está el horno Donde está el horno, ajá Y ahí está la luna esperando que le den otro Su pedazo, legalmente, los chuchos se llenen mucho para acá No solo por la comida, sino que porque aquí también nos tratamos con bastante cariño, verdad Y nos cuidan bastante, la verdad Ellos están en el local también Ajá Luego nomás abrimos nosotros la puerta y ellos ya Ya llegan Ya, ya están en la puerta Esta Doña Rosario Aquí comiendo pizza Ay que bueno Doña Rosario Esta rica la pizza Ya casi queda tu casa Ya pues, se mira bien bonita Te gusta No la han terminado No la han terminado, se mira bien bonita Ajá ¿Te gustó? Sí Está bueno pues Esa ayuda de nosotros ahí solo estuvimos Está pasando la herramienta al jefe Y quedó muy bonita Mami, mi criacha para de comarte tu boca ¿Está? Gracias Doña Norma Chupia, vaga chupia Muchas gracias Doña Norma Me gusta ¿Le gusta la pizza Jeremy? Bastante o poco Mucho Está feliz porque es la señora Maribel aquí Sí Me gusta Ella es su abuelita también Y ahí están los Paches que le pusieron a Jeremy hoy Pues Él va a tener que andar esos paches Como por 3, 4 días Para que pueda bajar un poco más su pie Y todo, ¿verdad? Mira está Don Ronnie Cansado ¿Ya ves? ¿Cansado? El sol lo agota uno ¿Verdad? Demasiado calor ¿Qué es eso? Caridad Quedó el pederón ahí también Ya pasó la prueba Como que yo me he hecho Queremos enseñarle algo último ahora Miren, así es como Jeremy Trata la manera de darse ¿Qué se quiere dar vuelta Jeremy? Más adelante papi Vamos a poner pausa Aquí viene mamá Jeremy Y ahí está Jeremy acostado Y hoy están todos aquí Y no tenemos luz Y ahí quedó el pederón Ya listo para Para todo Vamos a ver Vamos a ver despedida, ya se van ellos aquí, por lo menos vinieron gracias a Dios a convivir un ratito con nosotros y todo, me siento muy feliz la verdad de verlos, tenerlos y ahí sí que convivir con ellos durante toda una semana, me siento muy 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 feliz, ay no lo creo bueno amigos vamos a llegar al final de un video más de la esperanza de Guatemala, hoy gracias a Dios pues tuvimos la convivencia de todos ellos acá, muchas gracias y que Dios los bendiga y y y y y y y